en nuestro mundo existe muchos lugares en los cuales no se puede acceder al agua debido a que no hay lagos cercanos o los mismos no tienen las condiciones necesarias para su potabilización también otro problema es el almacenamiento de agua de lluvia debido a que éste tiende a descomponerse muy rápido y en la excavación el agua subterránea puede contener minerales o ser agua salada el desarrollo se basa en proponer una solución para almacenar potabilizar y mantener mayor tiempo posible el agua de lluvia con los recursos mínimos y de esta forma que sea accesible para diferentes comunidades nuestra solución se llama gotitas de pureza se basa en un proceso de tres etapas la recolección la filtración purificación y el almacenamiento la recolección este será por mediante de pilotones enormes los cuales pueden ser fácilmente construidos a partir de un pozo en la tierra con un plástico que evite que el agua se filtre los filetones transportarán el agua hacia lo que es el filtro en sí de allí iniciará la etapa de filtración y purificación del agua en esta etapa el agua pasa por un filtro por decantación que se basa en un contenedor en el cual es en el cual se contiene diferentes medidas de piedra por el cual pasará el agua estas diferentes medidas de piedra irán limpiando el agua de todas sus impurezas ya sean hojas barro entre otros una vez salido de aquí el agua pasará un dosificador de cloro el cual inyectará una pequeña medida de cloro para poder limpiar el agua de todas las bacterias que pueda contener una vez terminada en la etapa de filtración y purificación inicia la etapa de almacenamiento esta agua al estar limpia de contaminantes y microbios puede ser almacenada fácilmente y por más tiempo ésta pasará hacia las torres comunitarias las cuales contendrán diferentes sensores que medirán el nivel del agua y su ph esta información estará disponible hacia el público por mediante una app